Es excelente contar en esta provincia con un programa que avale todo este trabajo, que oriente y que además tenga una función extra que es acompañar a los merenderos con una acción de acompañamiento y de sumar y de solidaridad. Así que para mí es un honor llegar desde la provincia de Buenos Aires a contarles que nosotros tenemos la misma problemática y que también tenemos cosas que hacemos, acciones que hacemos y sumar esfuerzos es lo que nos hace federales. Si bien la fonobiología tiene distintas áreas, nosotros nos dedicamos exclusivamente al área de la voz y la voz es precisamente este sonido que tiene que ver con la identidad. Cuando se altera, aparece una disfonía, lo primero que nosotros vamos a hacer es dejar de reconocer a ese que habla. ¡Ay, no te conocí! Sonás raro. Cuanto más cuando se está construyendo una identidad en la infancia o un profesional de la voz que suena diferente y que no es reconocido y un docente que quiere transmitir los conocimientos a los alumnos y no tiene el medio a través del cual hacerlo. Entonces la disfonía, que tiene muchas causas, es multifactorial, va a ser evaluada por los profesionales y tratada para poderlos restablecer, no solamente en el ámbito laboral, sino en el familiar, que es donde la comunicación y la voz juegan un papel fundamental. En los docentes, en general, es la sobrecarga, pero que está producida en gran parte por el desconocimiento y la falta de entrenamiento. El docente, como la mayoría de los profesionales de la voz, son maratonistas vocales y un maratonista vocal se levanta y entrena todos los días para dos carreras anuales. Nuestros docentes hacen una carrera todos los días, sostenida de por lo menos ocho horas de uso laboral vocal y no están lo suficientemente entrenados o concientizados de la necesidad de entrenamiento. Y esta jornada lo que viene a ofrecer es precisamente mostrarles que existe la oportunidad de poder entrenar, que existen los medios para hacerlo, que no es tan difícil y que solamente es cuestión de incorporar rutinas y hábitos diferentes.